El Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiero cuidarte por siempre Todo momento estar presente Ser tu amigo, tu convidente Tu apoyo condicional Ir a los partidos en el sillón Salir al cine, jugar al fútbol Y servir a nuestro Dios Seré tu papá, seré el mejor Eres el hijo que tanto anheles Que tanto desee y esperé Gracias a Dios le doy por tu vida Son más alegres que todos mis días Cambias mi humor con tu sonrisa Y me derrito con tus caricias Con tu mirada me llenas de amor Quiero cuidarte por siempre Todo momento estar presente Ser tu amigo, tu convidente Tu apoyo condicional Ir a los partidos en el sillón Salir al cine, jugar al fútbol Seguir y servir a nuestro Dios Seré tu papá y seré el mejor Quiero cuidarte por siempre Todo momento estar presente Ser tu amigo, tu convidente Tu apoyo condicional Tu apoyo condicional Ir a los partidos en el sillón Salir al cine, jugar al fútbol Seguir y servir a nuestro Dios Seré tu papá y seré el mejor ¡Suscríbete al canal! Salir al fútbol Que tanto desee y esperé Gracias a Dios me doy por tu vida Son más alegres que todos mis días Cambias mi humor con tu sonrisa Y me derrito con tus caricias Con tu mirada me llenas de amor Quiero cuidarte por siempre Todo momento estar presente Ser tu amigo, tu convidente Tu apoyo condicional Ir a los partidos en el sillón Salir al cine, jugar al fútbol Y servir a nuestro Dios Seré tu papá Seré el mejor Eres el hijo que tanto anhelé Que tanto desee y esperé Que tanto desee y esperé Gracias a Dios me doy por tu vida ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ir a los partidos en el sillón, salir al cine, jugar a fútbol, seguir y servir a nuestro Dios, seré tu papá y seré el mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!